¿Ya te enteraste cuáles han sido los momentos más incómodos que han vivido los youtubers y tiktokers en meet and greets con sus fans? Empezamos con Kimberly Loaiza, ahí es que la lindura mayor hace años organizó una toma de fotos con sus seguidores y a todos los abrazaba con mucho cariño. Sin embargo, una fan quiso hacer el momento más inolvidable y decidió poner su mano en las pompis de Kimberly, haciéndola sentir incómoda y sin saber qué decir. Otro de los momentos un poquito raros de los hooky love fue cuando en una toma de fotos, la fan en cuestión volteó su cara justo cuando Jadie se acercaba para darle un beso en la mejilla, haciendo que casi se hiciera realidad el beso de piquito que ella pretendía. Juan de Dios se sacó un poco de onda pero terminó riendo de los nervios. Seguimos con la guapísima Kenya Oz que andaba firmando autógrafos en una de las plazas de Monterrey, donde cantó unas canciones y después comenzó a tomarse fotos con sus seguidores. Lo malo es que hubo un chico que se acercó con demasiada euforia y alcanzó a tocar indebidamente a Nini, incomodándola mucho y provocando que hiciera una cara que dijo más que mil palabras. Ahora continuamos con Kaeli cuya experiencia incómoda en un meet and greet ya tiene algunos añitos y ocurrió en Puerto Vallarta en la Plaza Galerías. Kaeli salió al escenario a saludar con los fans y para poder comenzar con el encuentro, pero las personas se empezaron a empujar hacia el frente, por lo que los de seguridad decidieron sacarla para evitar accidentes. Ella se asustó mucho porque había demasiadas personas y bastante descontrol. A Luisito Comunica también le pasó una experiencia desagradable en uno de sus viajes en Yucatán, y es que sus fans organizaron un meet and greet prácticamente a la fuerza. Lo decimos porque iban a gritarle a su hotel constantemente y se sintió acosado, de modo que decidió acercarse a decirles que esperaba que entendieran que él venía a descansar y que le molestaba un poco su insistencia. Sin embargo, terminó ofreciéndoles una selfie para que ambas partes pudieran sacar algo bueno de eso. En la más reciente edición de Bitcoin México, Jimena Jiménez estaba terminando de despedirse de sus fans en un meet and greet, agradeciéndole su tiempo y todo lo demás. Pero en eso un chico la intentó agarrar de la cara para darle un beso y esto la sacó de onda. Sin embargo, supo cómo reaccionar y terminó dándole ese piquito en la frente. Cerramos con Deco y Domelipa cuando fueron a Perú. A ellos les pasó como a Luisito, ya que sus fans organizaron su propio meet and greet afuera de su hotel con gritos y canciones toda la noche. El ruido fue tanto que la entonces pareja decidió bajar a pedirles que fueran a descansar a sus casas y los dejaran tranquilos porque les estaban dando problemas con el hotel y ya hasta los querían correr. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si has perdido el control frente a alguien que admiras. Mientras me cuentas tu experiencia, nosotros ya estamos preparando otro video que esperamos que te encante. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.